Mano a mano. Nueve minutos de esta noche de jueves, temperatura muy agradable en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra clásica edición de Mano a Mano. En el segundo tramo del programa vamos a hablar con un especialista. El temor que hoy generan las cirugías estéticas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería un procedimiento correcto? Y obviamente tratamos de no satanizar a cirugías de esta naturaleza siempre y cuando uno se ponga en las manos correctas con la ciencia y por sobre todo aquello que podría determinar en tanto y en cuanto no se tomen los recaudos verdaderamente, insisto, hasta una tragedia. Pero ahora ya recibimos en piso al profesor Freddy, que pregunta, ¿existe o no existe el pombero? Verdades y mentiras sobre el emblemático Caraí Pujare. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas noches, Roberto. Un gusto estar acá. Buenas noches a la audiencia. Y sí, realmente existe. Sí. Y son muchísimas las personas que tienen pruebas, o sea, sientes, que vivieron experiencias con este ser. Ya. Vamos por partes. ¿Cómo se pronuncia? ¿Es un nombre artístico? ¿Cómo era? Akash. Akash viene de Akashico, porque soy maestro de registros Akashicos. Ah, ya. Los registros Akashicos son los registros del alma. Sería como una biblioteca universal que contiene información de todo y de todos. Sería como un cerebro electrónico gigante. Exactamente. Yo tengo acceso a ese registro para bajar información del Ether. Akash es Ether. O sea, sería la nube. Es la nube. Y yo tengo, he desarrollado la facilidad de bajar la información de la nube, de la Akash, del registro universal, para saber información fidedigna sobre la situación que sea. ¿Y cómo uno enchufa, cómo uno sabe ante quién está, usted toca, impone la mano, te gusta, no sé, un pendrive? Depende de la situación. Cuando estoy en consulta con alguna persona que quiere saber qué situación se está dando. Por ejemplo, tengo problemas con mi madre. Desde niña me abandonó. Me maltrata. Entonces, yo busco la información de dónde viene esa situación, de por qué mamá le está maltratando a esta hija o a este hijo. Entonces, puedo acceder a las vidas pasadas, inclusive. O sea, que existe la reencarnación también. Totalmente. Bueno, pero no mezclemos, porque definitivamente es muy corto el espacio y nos llamaba mucho la atención por el compañero Jorge Escurra, hizo un material muy especial que midió muy bien. Porque hoy, por hoy, la televisión tenemos como una suerte de electrocardiograma que va subiendo, bajando, dependiendo del interés, el ibope. Y quiere decir que interesa, subyace ahí tantas verdades, sospechas. Algunos te dicen, la ciencia desmiente, pero finalmente yo tuve alguna experiencia paranormal. Entonces, de entrada le pregunto, ¿el bombero qué es? ¿Es un espíritu? ¿Es alma en pena para los que creen, no? Como en su caso, ¿cómo se manifiestan? ¿Es un ser incorpóreo, etéreo, o se puede encarnar en un animal o en una persona? El bombero es un espíritu desencarnado. Es un muerto. Es un humano muerto. ¿Varios humanos muertos? Son varios, infinitos humanos muertos que son bomberos. No, es un bombero, son infinitos bomberos. ¿Solamente en Paraguay? No, en todas las culturas existen. Son indígenas. Ellos fueron aborígenes que llevaron muy mala vida. Eran adictos al alcohol, al cigarro, al sexo, inclusive. Eran violadores. O sea, que todo se dice del bombero. Este chupa a guaripola, le baja el cigarro. Exactamente. Y mujeriego. Es mujeriego, era violador de mujeres. Llevaba muy mala vida ese indígena. De tal manera que al morir, en vez de subir al cielo, como se diría, baja a la oscuridad. Y queda atrapado en una dimensión oscura de la cual no puede salir a menos. Podemos apreciar incluso en imágenes que van de apoyo para ver de qué estamos hablando. Porque verdaderamente es muy ilustrativa la charla si es que tratamos de desentrañar un misterio que finalmente ha pasado de generación en generación. O sea, que es mito, es leyenda. Sin embargo, usted trata de... Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Este indígena del cual estamos hablando, que lleva una vida mala, al morir, desciende un peldaño a la oscuridad y queda atrapado. Sí. Y cree que sigue vivo y sigue queriendo su vicio de caña, de a cigarro, mujeres. Entonces, las personas del campo le ponen caña y cigarro para ganar su amistad y ser cuidados por él. O sea, que... Que sea el bombero en agradecimiento cuida a la persona. ¿Y cómo va a tomar la caña si ya es un espíritu? No toma. Absorbe la energía que exhala la caña o el cigarro. Absorbe la energía, nada más. En la Umbanda, por ejemplo, que es una religión africana, ponen ofrendas a los santos, a las entidades malignas también. Las santerías africanas. No, es que vienen a comer. Vienen las entidades y absorben la energía que emana esa ofrenda. O sea, por eso es que como que se evapora la caña. Exactamente. Emana una energía. Todo emana energía. Todos somos energía. Todos emanamos energía. ¿Y cómo se manifiesta el bombero? Depende de las condiciones en que se está dando la amistad o desamistad con el bombero. O sea, que te puede querer o te puede poner una... O te puede atacar. ¿Atacar cómo? Generalmente la gente cuenta que arroja piedras, asusta a los animales, molesta. ¿Silva también? Silva, sí. Imita pollitos, caballos, cigarras. Entonces se manifiesta... O sea, son diversas manifestaciones que podrían significar su presencia. Una entidad que... Claro, y depende de cómo se está manifestando, las personas saben si está molesto o está cuidando. ¿Usted llegó a ver a través de algún trance al bombero? Sin trance alguno, de forma natural. Veo una sombra, una sombra oscura. En una ocasión me acompañó en el auto, en una esquina, cuando salía de mi casa, miro a ambos lados para cruzar la calle. Al mirar a la derecha veo en mi asiento trasero un bulto oscuro. Y sabía que era él, que era uno de ellos. O sea, se puede convertir en bulto, pero proyecta... En realidad es una sombra, es una energía con forma humana. Hay cosas que están pasando en la recreación. Vamos a tratar de usar estas imágenes. Es una energía con forma humana, pero oscura. Es como... ¿Alguna vez viste cuando se quema una llanta? Sí. Ese humo, pero con forma humana. O sea, como un humo sáceo negro. Un humo denso. Denso. Denso, denso, con forma humana. Ah, con forma humana. Con forma humana. Es una persona incorpórea, es un espíritu. Y este me acompañó y me hizo desistir de ese viaje que estaba haciendo para un cumpleaños una noche. Alteró mi GPS. Me hizo doler la pierna derecha con la cual uno maneja, ¿verdad? Porque hay que acelerar y frenar con el auto automático. Hasta que me hizo desistir. Y cuando desistí de ir al cumpleaños en Altos, que era en Altos, cuando empiezo a retornar, se normaliza mi celular, desaparece el dolor en las piernas y se normaliza todo. Algún evento iba a ocurrir en Altos, tal vez, ¿verdad? O sea, que a vos te quiere. Me protege. ¿Tenés un pacto con él? Tuve en otras vidas. Ah. O sea, que... En alguna otra vida le había puesto caña y cigarro. Y en esta vida viene y se me acerca, estando yo viviendo en el bosque, porque vivo en un bosque en Araguá, se me acerca amistosamente pidiéndome más ofrenda. Pero yo en esta vida ya sé que yo debo cortar toda ofrenda, todo lazo con seres que no... Una vez que empezás a ofrendarle algo, ya tienes que seguir. Hay que seguir. Y eso, una vez que empezaste, aunque mueras, sigue para tu próxima encarnación. ¿Y cómo desatajes? Cortando, cortando todo lazo, todo voto, contrato y acuerdo que haya asumido con este ser en alguna vida. ¿Y cómo uno sabe si tuvo o no algún compromiso con él en vidas pasadas? Porque se te manifiesta. Se le manifiesta a las personas. ¿Por qué le busca más, de acuerdo al mito, para mí, urbano, estas mujeres? Porque era mujeriego. Todavía mantienes. Tienen adicción al sexo, además de la caña y el cigarro. ¿Y con las embarazadas? Bueno, lo de las embarazadas, famoso mito que le embarazó el pombero del campo. Bueno, eso más bien para disfrazar la situación de un embarazo no deseado. Sí, precoz tal vez. Pero sí, cuida a las embarazadas. Porque embarazó a muchas mujeres siendo un hombre vivo. ¿Qué era? ¿Undígena común y corriente o tenía cierta graduación? ¿Era un cacique? ¿Qué era? En algunos casos son caciques, en otros casos son chamanes, en otros casos son ciudadanos comunes, digamos. ¿Y de qué época hablamos? De la América precolombina, obviamente, no había luz, no había desarrollo. Entonces, ellos creen, en todo se acuerda de su explicación, que siguen en ese tramo de la humanidad. Exactamente. Pero hasta hoy en día se van creando bomberos indígenas que mueren y... Porque siguen habiendo indígenas. Ah, hay bomberos nuevos. Ah, sí. Es un proceso por el cual todos... Vos fuiste bombero alguna vez, yo lo fui alguna vez. Todos hemos pasado por ese proceso. Porque todos hemos sido monjes, asesinos, reyes, indígenas, hemos sido monjas. ¿Y cuántas recarnaciones uno puede tener? Yo tengo cuatro millones. ¿Cómo sabes? Por el registro Akashico. Porque yo puedo acceder al registro Akashico e investigar los datos. O sea, cuatro millones de vidas tuviste. ¿Cómo? ¿Cómo humano? ¿Cómo? ¿Y antes pudiste ser serpiente, ser dono? Antes de ser humano fui extraterrestre. Ah, ya. Estuve en otros planetas con otras formas, otras evoluciones. Porque somos seres que vivimos infinidad de experiencias. Ajá. Nada se pierde, todo se transforma. 70 años son 7 y 7 años son 7 siglos. Imposible de encontrar una cifra exacta. Son eones, eones. Nunca termina. Somos seres que vinimos a vivir experiencias infinitas para, de acuerdo a eso, ir desarrollando nuestras potencialidades y llegar a ser nosotros mismos nuestros propios maestros. Sin necesitar de santos, de ángeles, de Dios mismo. Porque Dios sería como nuestro papá. O sea, usted cree en Dios. Claro. Pero, ¿qué pasa? Mi papá me crió, me educó, me mandó a la escuela, al colegio, facultad. Llega un momento que soy adulto y debo independizarme. No debo molestar más a papá. Más bien, debo cuidar de papá. Aunque en este caso no necesito cuidar de Dios, ¿verdad? Claro. Pero papá, Dios, llega un momento que me suelta las manos y me dice, vea el mundo. O sea, sería como un ciclo. Es un ciclo interminable donde llegamos a un nivel donde nosotros somos Dios. Reconocemos la divinidad que somos nosotros. ¿Y hay algunos que ascendieron a ese nivel? Hay infinitas personas, infinitos. Que van entrando a un círculo ya más. Los iluminados, los completamente iluminados. ¿Eso ya no vuelven para reencarnarse? Ya no necesitan vivir en cuerpo físico. Se integran al todo. ¿Alguna vez habrás visto la película Lucy? Es probable. Es una mujer que le inyectaron unas drogas muy poderosas que se integraron a su cuerpo y ella empezó a evolucionar de una manera imposible de definir, ¿verdad? Donde ella llega a un estado de evolución total donde se integra al todo y desaparece. O sea, que es como un todo. Vayamos a ver a estas imágenes de apoyo que justamente esta era cuando aparece así como una sombra. ¿Por qué el bombero, nadie habla de él en la ciudad? Porque en la ciudad ya se pierde esa cultura, pero existen en las ciudades. A mí me han seguido. Yo tengo casa en Asunción. O sea, que acá en el canal puede estar un bombero. Puede haber uno, porque estamos hablando de él y es como invocarle. Puede haber. Encima acá estamos sobre el mangrullo. Era un cementerio esto. Hay una infinidad de almas desencarnadas en el cementerio. Cuando empezaron estos bomberos a acudir a mi casa, yo había cortado los votos, contratos y acuerdos con ellos. Luego corté y pedí perdón. Y esto servirá como guía a las personas que están viendo esto. Que el primer paso, que cuando se siente presencia de bomberos, es cortar. Es decir, corto, anulo y cancelo todo voto, contrato o acuerdo que haya asumido en cualquier momento. ¿Cómo dijo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Corto? Corto, anulo y cancelo. ¿Cualquier? Todo voto, contrato o acuerdo que yo, fulano de tal, haya asumido en cualquier momento de mi existencia. Eso ya abarca las vidas pasadas. Con este ser que se encuentra en mi campo energético. Ah, campo energético. Llamado bombero. Esa es la denominación. Entonces, eso hace que se corte. Pero, ¿qué pasa? Como este es un ser que estuvo en la oscuridad y yo le daba ofrendas, lo mantuve en la oscuridad a raíz de las ofrendas que le daba. Entonces, le hice daño. Claro. Así como que se descolocan. El segundo proceso es pedirle perdón por haberle dado ofrendas manteniéndole en la oscuridad. Entonces, ahí se desliga totalmente uno del bombero. Y cuando te dicen, el bombero le tocó al perro y queda rengo. Eso ocurre porque los perros los ven y les ladran. O sea, la visión de los perros te pueden apreciar. Los perros, los gatos y los caballos ven el mundo espiritual. ¿Los perros? Los gatos y los caballos. O sea, nosotros comúnmente no los vemos. Pero ellos siempre los ven. Hay personas que sí tienen el tercer ojo abierto y pueden verlos. ¿Los animales sí? Los animales sí, sí o sí ven. Por eso es que algunos te dicen que da la impresión que él está ladrando a alguien como... Al vacío. Si lo viese, pero al vacío. Uno mira y observa la nada. Pero no siempre va a ser necesariamente un bombero. Pero pueden ser otros espíritus, pueden ser demonios, pueden ser espíritus desencarnados de otro tipo de personas. Hay una gama infinita de almas, de tipos de almas. ¿Todos los desencarnados son malos o no? No necesariamente. Por ejemplo, una persona que murió en un accidente, fue atropellado, muere en una situación donde no es consciente de que murió y se queda en ese lugar atrapado. Cruza la calle, lo atropellan, muere. Cruza la calle, lo atropellan. Se repite eternamente hasta que llega un momento en que puede abandonar ese espacio-tiempo gracias a oraciones, gracias a alguien preparado que le pueda abrir el portal, que es parte de lo que yo hago, abro portales para que estos desencarnados puedan elevarse. ¿Existe el cielo o no? El cielo y el infierno son estados de conciencia. Son momentos que vivimos. Una persona que está en la cárcel siendo torturada está en un infierno. Una persona que se ganó la lotería toca a los cielos. Son momentos que vivimos, son estados, no son lugares físicos. No son lugares a donde acudimos. Son momentos y experiencias que vivimos. En cuanto a otros seres mitológicos, el Yasui Yateré, por ejemplo, ¿es historia o también existe? No puedo decir que existen o no, porque no he tenido experiencias con el Yasui Yateré. ¿Y cuántas veces usted vio al bombero? Todos los días. ¿Eh? Todos los días. ¿Cómo? No entiendo. O sea, usted tiene, si bien ya rompió el contrato con el Caraí, pues haré entonces, ¿por qué los ve? Sucede que empezaron a acudir a mí buscando ayuda para abandonar la oscuridad. Porque yo tengo la capacidad de abrir los portales para que ellos abandonen la oscuridad. ¿Y dónde van cuando se les abren los portales? Van a un lugar donde son recibidos por los señores del karma, que es un consejo kármico, donde le dicen, bueno, esto hiciste bien, esto hiciste mal. Debe haber. Es tu libro, el libro de la vida. Por lo malo que hiciste, tenés que reencarnar y vivir situaciones negativas. Por lo bueno que hiciste, vas a recibir ciertas ayudas. Tengo casos de bomberos. Esa es la imagen que quería ver antes cuando pasa la calle, que parece, estos son registros, no sé. Es una situación que fue grabada por unas personas que vieron a un bombero y grabaron y se asustaron mucho. O sea que ya me cansé de ver esto porque esto es un bosquejo nomás, pero si podemos acompañar ahí el que pasa, así como una sombra. Esta es la representación popular, incluso tenemos muñecos de barro, efigies, y año tras año entonces como que se va renovando y pasa de generación en generación. Este es un registro, el que bien dijo usted, ahí. Es una filmación que se hizo. Pero sería entonces una sombra nomás, o sea que es pura energía. O sea que uno no le puede pasar, por ejemplo, la mano al bombero. No, se puede sentir su energía. Ahí está. Pero no palpar como un cuerpo, como una mano física. No puede hablar tampoco. Yo me comunico mentalmente con ellos. Ah, mentalmente. Sí. ¿Qué ejemplo te puede ser un bombero en pleno siglo XXI? En un caso, inicialmente, cuando ayudé al primer bombero a salir de la oscuridad, como estaba constantemente siguiéndome, le digo, él ha hecho TV algo en guaraní. ¿Guaraní ni era bombero? Guaraní son indígenas. Claro. Entonces le digo, ¿qué es lo que necesitas? Le digo con mi mente, mentalmente me dirijo a él. Y me dice, ya quiero ir a descansar. Ah, le digo así. Bueno, entonces le digo, y abro el portal y se va. El famoso túnel de luz que se ve al morir. ¿Cómo se abre un portal? ¿Cómo usted procede? ¿Prende una vela, apaga las luces? ¿Hay una invocación, un ritual, un procedimiento, un tutorial? Muchos años, muchos, muchos años atrás, cuando me iniciaba en esta parte, porque yo abarco muchas, muchas energías para ayudar a los desencarnados, encendía vela y rezaba al Padre Nuestro, hacía un montón de rituales hasta que lograra abrir el portal. Pero ya con la experiencia, mentalmente nada más decreto que es abierto un portal, a través del cual es llevado al lugar que le corresponde al alma que se encuentra ahí. O sea, que ya así como desde un mouse, desde el señalador, un clic. Mental. Mental. Ni siquiera necesito... ¿A usted le desgasta eso? No mucho, pero sí alguna energía requiere. Pero en este caso yo no. Inicialmente sí, me dejaba... Ahí está esta imagen, por ejemplo, ahí, si podemos ir a un primer plano, era que se viralizó, que llamó mucho la atención, parecía muy real. Pero ahí no parece una sombra, profesor. No, ahí tiene forma física. Es probable que haya sido otra forma de existencia. Ese es más parecido a un luisón, que ya... Ah, el luisón también existe. Sí, tuve experiencia con el luisón en mi barrio. Hay una persona viva que se convierte en luisón. Eso es cierto. O sea, que uno puede, de la famosa magia negra. Es como una maldición que uno carga y tiene que ir en las noches de luna llena al cementerio a revolcarse sobre tumbas y convertirse en luisón. ¿Y cómo uno sabe que está llamado a ser luisón? Porque un luisón atraviesa, o sea, cruza entre las piernas de una persona y le pasa la maldición. O sea, que todo eso que se decía siempre es así, entonces, ¿no? Es así. Yo eso sí lo tengo comprobado. No el Yasuyatere, pero luisón lo tengo comprobado. Luizón y bombero. Luizón y bombero, sí. Y también los vampiros. Cuando repetíamos en el libro del extinto gran maestro y cientista del idioma guaraní, el profesor Pedro Muliniers, en el Nacional de la Capitán, nos hacía repetir en su libro Bomberos a EPTI... Carapé, carapé. No, Bomberos a EPTI, carapé, jaue pava. Este es jaue pava. Es decir, ¿tenía pelos el bombero? Es velludo por el hecho de que, bueno, era un ser... Pero no todos los bomberos son velludos. Y como los indígenas a la época no usaban ropa, entonces... Claro, se le veía el vello, pero la mayoría de los aborígenes son lampiños. ¿Y la estatura por qué? Porque eran chiquitos. Era de estatura media. Los aborígenes no son de estatura alta. Y cuando dicen, te puede apalear, te puede desatinar, ¿él te puede tocar, entonces? Puede causar daño. Energéticamente ellos te pueden alzar a un árbol, dejarte atado ahí. No necesitan tocarte físicamente. Ya. ¿Y por qué solo los indígenas que van muriendo y que no transponen esa barrera para entrar al túnel de la luz se pueden convertir en bomberos? ¿O cualquiera puede finalmente terminar como ellos? Los humanos comunes, como ya nosotros, digamos, civilizados, se convierten en una entidad conocida en el candomblé, en la umbanda, que son las religiones africanas, en eshu. Sería un íncubo. ¿Un qué? Íncubo. Es una categoría espiritual negativa, oscura. Los cafichos de las prostitutas, pendencieros, jugadores, se convierten en eshu, que sería el equivalente al bombero que no es indígena. Ya es un bombero civilizado. Ah, claro. Se convierte en eshu, los humanos ya civilizados, y son invocados para el mal, para hombres que quieren atrapar a una mujer, invocan a Eshu para volverla loca, sexualmente atraída por este hombre. Y la prostituta que muere se convierte en pombayira. ¿Pombayira? Pombayira es invocada por mujeres que querían atrapar hombres. Y que quieren también... Ahora sí o sí tiene eso un costo cuando uno se va, se compromete y busca este tipo de auxilio. No estoy hablando económico, sino que en algún momento eso te puede... También en lo económico. Abren caminos en lo económico. No, pero ¿se puede revertir o no? Se puede revertir si la persona deja de ponerle sus ofrendas. ¿No tiene un efecto boomeran acaso? Que vos, este, te rebota. Bueno, te dan uno y te cobran diez. ¿Te dan uno? Te cobran diez. ¿Y cómo te cobran? Te sacan felicidad, te sacan armonía. O sea, cuenta una mujer que vos amarrás, entonces podés perder diez cosas. Claro, porque ese Eshu, si sos un hombre que querés atraer a una mujer, haces un ritual con Eshu, le das ofrenda de... En este caso te pide whisky, cigarrillo. Ya no es caña y cigarro. Claro, y a poco más. Más sofisticado. Era un caficho, era un pendenciero. Está acostumbrado a una vida de riñas, de pideas, de renciñas. Artera. Una vida artera. Una vida artera. No le gusta una relación amorosa tranquila. Entonces, lo que uno va a atraer son mujeres también con ese tipo de energía. Quilomberas. Sí, ahí está. Entonces, va a ser una mujer infiel. Y el Eshu, como era caficho, está acostumbrado a manejar muchas mujeres, va a buscar más mujeres. No va a haber una relación amorosa, feliz y armoniosa. Riñas, peleas, renciñas. Acá están diciendo... ¿Es cierto que el bombero a veces llora cuando alguien va a morir? De eso no podría hablar porque no tengo experiencia y yo no hablo de lo que nos cefe asientemente. Nuestra maquilladora estaba ahí sorprendidísima porque me decía recién y estaba así. Me dice que ella cuando se sube a su auto huele, que el bombero se sube y que es como a humedad, como a humedad. La energía tiene aroma, tiene color, tiene sonido y sonido. Por ejemplo, la gente, los devotos de la Virgen María, los marianos... Huele a rosas. Huele a rosas porque es una energía elevadísima. Y me ha pasado que en la capilla de Shestad, allá en el Pacaraí, estaba yo... Había ido a orar años atrás y sentí olor a rosas. Busqué un rosedal y no había. Me metí a la capilla, busqué un ramo de rosas, no había. Y era la Virgen manifestándose al lado mío. Acá hay compañeros, y recordamos a Angélica Galeano, jubilada, queridísima figura en la televisión. Ella creía que sentía los espíritus de esta zona y reivindicaba que el mangrullo es cierto, que había almas en penas y que acá por el canal incluso se manifestaba. ¿Usted siente algo ahora? De hecho, yo... No, yo me envuelvo en una cúpula porque si no, no voy a tener paz. O sea, que está blindado. Estoy blindado porque de lo contrario estaría constantemente... Es como un pararrayos, así que permanentemente va a caminar y tipo... Sí, de hecho, tengo planes, ya que me trajeron acá al canal hoy, abrir un portal para los desencarnados que quieran irse ya de la plaza. ¿Verdad? Ah, ¿se va a ir a la plaza ahora? No necesito ir hasta ahí. Ah, ya. Después del estacionamiento, cuando tome mi auto... Ah, y entonces abre y puede sentir incluso... Voy a invitar a todas las almas que quieran irse ya. ¿Alguna vez un espíritu le asustó? En una ocasión sí me sentí un poco, digamos, alterado porque cuando empecé a ayudar a los bomberos a elevarse allá en el bosque donde vivo, empezaron a venir de a miles y de a millones. Entonces venía un grupo de 10 y los perros ladraban. Entonces me levantaba de mi cama una de la mañana, abría portales, se elevaban un millón. Me acostaba media hora después, cuando ya empezaba a dormir, otro millón. O sea, ¿no le dejaban dormir? No me dejaban dormir. Una noche digo, bueno, vengan ya todos los que tienen que elevarse y déjenme dormir, por favor, necesito descansar. Y de una vinieron todos. Caminaban sobre el techo. Era una locura. Se sentía como si yo estuviera en medio de una manifestación. O sea, que si usted recorre los campos y los lugares, es probable que vaya invocándolos y todos entonces entren al túnel para que vayan. Exactamente. Y en esa ocasión era como si yo estuviera en medio de una mala manifestación multitudinaria. Y entonces ahí se sintió así como que abatido. Y vinieron no solamente bomberos, sino que almas que murieron en las guerras. Porque la guerra pasó por Aregua. Claro, usted vive en Aregua, ¿cierto? Almas de todas partes, de Alto, San Bernardino. Impresionante, millones, infinitas almas. Logré abrirle el portal a todos y pude dormir esa noche. ¿Usted gana plata con esto, profesor? Yo gano plata con trabajos que realizo para limpiar energías negativas en las personas. Cobro por las consultas y las limpiezas. Claro, limpieza. O sea, que amar esas cosas no, ¿verdad? Todo lo que sea energía, sea bombero, sea demonio, sea eshu, pombayira, lo que sea. Nosotros le agradecemos muchísimo. Hay mucha gente que este pidió llegar un poco más a profundizar después de ese material que compartimos en el informativo al mediodía, a la noche, por C9N. Y por eso lo invitamos. Respetamos muchísimo. Explotó el WhatsApp. Hay mucha gente que cree, que reivindica. Por eso pusimos verdades y mentiras sobre el emblemático Caray Puijare. ¿Algo más que quiera agregar al agradecer su tiempo y su predisposición? Nada, esto no me hace una persona especial, diferente a nadie. Simplemente soy una persona que decidió dedicar su vida a esto. Y ya de muchas vidas anteriores vengo desarrollando mis capacidades, capacidades que todos tenemos. ¿Alguien puede leer cuándo se va a morir alguien? Eso es muy relativo. El futuro puede cambiar constantemente. Yo puedo, por ejemplo, morirme de aquí a 10 años. Puede ser que mi fecha de muerte sea de aquí a 10 años. Pero si yo me empiezo a cuidar, a alimentarme sanamente, a comer sano, a hacer ejercicio, puedo prolongar mi vida. Ahora, si mi fallecimiento estaba previsto para dentro de 20 años, me pongo a fumar, a tomar, a drogar, me voy a morir en 10 años. Entonces, el futuro cambia mucho. O sea, si uno lleva la vida de bombero, puede morir rápido. Entonces, si fuma, si es mujeriego. Eso son suicidas. Las personas que hacen eso son suicidas. Profesor, Freddy, le agradecemos muchísimo. Un fuerte abrazo. Cuando gusten. Y por las dudas, cuídese de las almas en el parque. Porque de verdad, acá los compañeros en el estacionamiento sienten a veces esa energía. Son seres muy buenos realmente. Están pidiendo ayuda. Bueno, un abrazo. Gracias por su tiempo. Y seguimos conversando. En cualquier momento vamos a hablar de otros capítulos. Bueno, saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa, vamos a conversar sobre las cirugías estéticas. Cómo puede hacer el doctor Magia para que me corrija, por ejemplo, la nariz. De eso vamos a hablar. Universitaria, cumple 50 años y lo celebra con grandes premios. Y es por eso que lanza una promoción donde poder ser uno de los ganadores de dos camionetas Kia Sportage. Cero KM 2024. Dos paquetes de viaje al Caribe, al destino que elijas. Todo incluido más una tarjeta de crédito con 500 dólares de fondo. 50 tarjetas de crédito de 1.500.000 guaraníes. Acumula cupones electrónicos utilizando tus tarjetas de crédito de universitaria. Solicitando créditos y habilitando, renovando tu caja de ahorro. Para más información, ingresa, anota www.universitaria.co.gov. Universitaria. Desde hace 50 años, socios de tu vida. El querido y respetado doctor Aquino para hablar, como he hecho a lo largo de toda esta semana, de los procedimientos estéticos, los riesgos, los temores que uno tiene. Y por sobre todo, de algunas malas experiencias. Sin embargo, partimos de la premisa que no pretendemos satanizar las famosas, a veces más llamadas cirugías estéticas. Doctor, un gusto y gracias por compartir su tiempo con nosotros, con la audiencia de C9N, en un tramo en donde suponemos ya tenía que estar compartiendo con la familia. Bienvenido. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias. Muy amable y un placer estar contigo aquí. Cuando uno decide hacerse una cirugía estética, está tan en boga. ¿Hace cuánto tiempo se habla de cirugía estética en Paraguay? ¿30 años? Sí, no, yo creo que más. La cirugía estética en Paraguay está aquí desde aproximadamente los años 70. Ajá. ¿Tanto? Pero sí, sí, sí. Por ejemplo, en el primer servicio de cirugía plástica y quemados, se inició en el Instituto Previsión Social, justamente posterior a un accidente de aviación muy grave y no había dónde atenderle a los heridos. Ajá. Y el gobierno en ese momento instó para que se forme un servicio que fue el servicio de quemado de cirugía plástica, ¿verdad? Porque cuando hablamos cirugía estética, viste, generalmente uno parte de la premisa que es el que quiere mejorar su aspecto. Exacto. No, la cirugía, mira Roberto, la cirugía plástica es una rama bastante grande de la cirugía general, ¿verdad? Ajá. Que implica varias subespecialidades, cirugía de quemados, maxilofacial, cirugía reconstructiva de miembros, la microcirugía y la cirugía estética. Claro. O sea, de quemados sabemos, vamos a tratar de recuperar algunas imágenes también de archivos sobre esto para ilustrar nuestra charla. Quemados entendemos, ¿verdad? Sí, claro. Y especial este auge tuvo cuando aquella traje de lo ecuabolaños, aprendimos muchísimo que había sido que es muy difícil generar piel humana de manera artificial. ¿Dijo la segunda rama era? Cirugía. Maxilofacial. Claro, todo lo que sea cirugía plástica reconstructiva. Que hoy con los, este, generalmente los accidentes en moto derivan en lesiones gravísimas, hay que reconstruir, procurar. Es pandémico aquí en Paraguay. Pandémico. Y el tercero dijo las? Las cirugías estéticas, que sería la otra rama grande, ¿verdad? Particularmente, de eso queremos hablar ahora, porque en redes sociales acompañamos el pedido también de nuestros televidentes. Si uno se quiere someter, consulta, ¿cuál tendría que ser el ABC de aquel paciente que desea someterse dentro de lo que pueda significar sin riesgo alguno? Que a veces también hay que explicarle hasta dónde se puede y hasta dónde no. Hay que partir de la base que ningún tipo de cirugía, sea plástica, estética o de cualquier tipo, está exento de algún riesgo. Como cualquier otro procedimiento. Como cualquier procedimiento médico, quirúrgico, siempre existen riesgos. Lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar los riesgos. Y para eso, nosotros que somos miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, nos basamos en lo que es el triángulo de seguridad. Triángulo de seguridad. Que implica un centro médico adecuado, certificado, conocido, que tenga todas las de la ley como para responder ante cualquier situación. Que uno generalmente ya sabe lo más o menos hacia dónde. Sabemos cuáles son. Sí. Por un lado eso. El segundo punto de la pirámide es un cirujano plástico que esté certificado. ¿Cómo yo sé en cuanto a la certificación del profesional que me está atendiendo o que me va a atender? Es muy simple. Hoy día con las redes sociales entramos en las páginas, ponemos Cirugía Plástica Paraguay o ponemos Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y sale en la lista completa de los miembros de la sociedad. ¿Hay una sola asociación que los aglutina? Hay una sola asociación. Hay una sola. ¿Cuántos más o menos serían? 50, 100. Y aproximadamente estamos en este momento entre 65 y 70 no manejo bien el número. ¿Cómo hago yo médico especialista para entrar a ese grupo selecto? Para entrar dentro del grupo uno primariamente debe ser médico. ¿Médico? Formado con seis años en una facultad o universidad reconocida. Haber realizado una residencia médica en cirugía general por tres años. Ahí ya son nueve. Sí, y posteriormente buscar un centro formador de cirujanos plásticos que sea reconocido a nivel internacional o en nuestro caso nacional. Y tenemos dos entidades formadoras. Una en el Instituto de Previsión Social que tiene un convenio con la Universidad Católica y el otro es el de la Universidad Nacional de Asunción en el Hospital de Clínicas. ¿Cuánto tiempo lleva esa especialización? Tres años. O sea, fácilmente un profesional ya con expertise, con experiencia y con todo el soporte académico tiene que tener 12 años agotados en su preparación. Sí, y me olvidé de un punto. Al finalizar la facultad hay un año de internado médico rotatorio donde uno gira por todas las especialidades. Claro, es un todólogo ahí, ¿no? O sea, que son mínimo 13 años antes que uno pueda tocar a un paciente. Claro. Antes, ustedes, los de esta generación, ¿dónde se especializaban? ¿En Paraguay no se tenía, dijo? En Paraguay no había, aquí tenemos a partir del año 2017 estos dos centros formadores. Entonces, la mayoría ya de los cirujanos que tenemos un poco más de edad nos hemos especializado en el exterior. En mi caso, yo estuve en la Pontificia Universidad Católica de San Paulo, en Brasil. Sí. ¿Verdad? Y la mayoría de nuestros miembros. Y otros colegas, entonces, que se especializan afuera y que hoy son en su mayoría docentes de los profesionales acá en Paraguay. Ahora, doctor, se genera una disyuntiva y yo le escuché decir a la ministra Varán, decía, hoy esteticista, es muy abarcante el concepto. Se presenta el peluquero, te dice, te vamos a hacer un tratamiento dermatológico. Decía, hay algunos enfermeros que ya te aplican el colágeno, o sea que es muy diverso. Sin embargo, no supo también responder cuando se le dijo hasta dónde la normativa establece, este puede ir hasta acá y a partir de allí solamente un especialista en lo que ustedes son, me dijo. Cirujano plástico. Cirujano plástico. Exacto. Bueno, yo creo que el problema parte, o sea, inicialmente esto va desde que la formación debe ser completa. No tenemos que olvidar que cualquier procedimiento que se realiza es invasivo para el paciente. Es decir, existen sin número de procedimientos que podemos hacer en consultorio, pero no están exentos de riesgo porque estamos inyectando, estamos invadiendo al medio interno del paciente. O sea, que ese procedimiento que parece sencillo puede complicarse. Por supuesto, y puede tener diversos tipos, desde complicaciones muy simples como una alergia al medicamento que se está inyectando, hasta como por ejemplo una necrosis del sitio de aplicación del producto, que puede conllevar después a problemas mucho más graves. Entonces, no existe ningún procedimiento que sea... Que escape al riesgo. O sea, lo que ustedes intentan es minimizar y obviamente evaluar la posibilidad. Por eso que yo creo que es un poco arriesgado, arrojadizo lo de decir esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Yo creo que lo fundamental en medicina es el proceso. O sea, lo fundamental para un médico es no solamente el estudio, sino el proceso, conocer al paciente. Es decir, la medicina se basa en experiencia, en el proceso de ir aprendiendo y se aprende sobre el paciente, sobre los casos. O sea, como cualquier otra disciplina. O sea, que operarse los riñones, el corazón, de los pulmones, son procedimientos complejos. Una cirugía estética también demanda entonces... Totalmente. Obviamente el auxilio de manos especializadas. Y allí es donde yo le escuché, por ejemplo, decir a muchos cirujanos, a muchos odontólogos, pero ¿por qué ellos sí pueden tocar nariz? ¿Por qué sí ellos pueden tocar oreja? Cuando que nosotros somos los especialistas y otros te dicen, pero nosotros hacemos cirugía maxilofacial como odontólogos. De última, se tendría que armar un equipo multidisciplinario y esto lo dicen en voz baja. Lo que pasa es que un odontólogo gana, por decir, 50, pero cuando se mete en el campo de la cirugía plástica puede ganar 100. Lo mismo el otorrino, no es lo mismo cortar amígdalas que ir corrigiendo narices. ¿Eso puede llegar a interesar, a desafiar a colegas de otras especialidades? Estaba justamente leyendo el otro día el escrito de un cirujano plástico argentino. Tenemos múltiples chats con los colegas internacionales. Y hoy es mucho más fácil. Mucho más fácil. Y escribió un tremendo artículo en el diario La Nación, donde decía justamente hablar de este tema del intrusismo hacia nuestra especialidad. Y conversaba él, o sea, se manifestaba en relación a que el tema económico es el gancho para que incida toda esta gente externa dentro de la especialidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? El cirujano plástico, como un cirujano general, es un amplio, un gran conocedor de la anatomía humana. ¿De todo el cuerpo? De todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Y sobre todo de las partes donde va a ir a incidir con su bisturí. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también se encuentra lo que se llama la sensibilidad estética. Sí. Que eso se aprende con los años y se aprende al lado de los maestros. Ese es un concepto que me encantaría que desarrolle así corto, porque por la televisión es oro y a veces estamos muy encorsetados. ¿Cómo dijo? La sensibilidad estética. La sensibilidad estética sería como ese chapista que finalmente va ganando experiencia en el día a día. Es el baqueando. Correcto. El cirujano es un artesano. Un artesano. Pero que está tallando materia viva. Eso es lo que no hay que perder nunca en cuenta. O sea que ustedes se especializaron desde el vamos, justamente, aparte de toda la ciencia de la academia, tienen que tener ese talento que a veces solamente brinda como un artesano. Totalmente. Totalmente. Y el miedo, justamente, es que cuando, cómo uno equilibra entre el quiero ganar y el puedo hacer. Yo creo que ahí está donde el profesional... ¿El cirujano plástico es el mejor pagado entre los cirujanos o no? Yo creo que no, Roberto. ¿Están ahí? Sí, es una profesión bien pagada, yo creo que no nos podemos quejar, pero considero que existen cirugías que son, o procedimientos que son mucho más... Totalmente. Y también lo que pasa en el informativo del mediodía decía que también juega la sinceridad del profesional que diga hasta ahí lo que nosotros podemos hacer. Totalmente. Yo puedo poner, hoy con la inteligencia artificial, puedo parecerle a David Beckham, ¿no? Pero en la realidad, ¿hasta dónde? Porque tampoco pueden ustedes hacer magia, ¿no? No, no, eso no existe. Mira, decía un profesor mío, llevar al paciente a la cama quirúrgica no es tan difícil. O sea, lo puede hacer cualquiera. Lo difícil es decirle no al paciente. Claro. ¿Verdad? Y vos podés decirle no a un paciente cuando tenés ya una experiencia encima. Ahí, por ejemplo, va. Cuando estás capacitado en decirle, yo no puedo conseguir contigo lo que vos estás necesitando. Pero ahí solamente pasa por el foro íntimo, por la ética, por esa predisposición. Totalmente. Yo tenía una amiga que tenía la cara redonda y la nariz grande y quería achicarse. Y se fue a uno de los mejores entre ustedes y le dijo claramente, así tu nariz es imposible porque tu rostro, la fisionomía se proyecta en tu nariz. Entonces, ¿por qué no te dejamos así? Pero ella, por eso dijo, no, este no sabe, este no entiende. Me voy a alguien, ¿por qué? Porque miraba la nariz probablemente perfecta. Alguien que tenía también el rostro acorde a lo que mi cabeza no es tan grande que mi nariz no puede ser tan chica, en mi caso. Totalmente. Y entonces, la sinceridad de ustedes también mantiene la marca registrada. O sea, que hay que perder a veces pacientes a cuenta de mantener la trayectoria. Totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, te digo, el ser humano es una obra perfecta de Dios. Sí. ¿Verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, vos tenés una nariz hermosa o tenés una nariz adecuada para tu rostro. Ahí está. Con pequeños defectos crea la naturaleza y de repente no pudo tal vez limar a tiempo, ¿verdad? Un lijado. Exacto. Entonces, solamente corregimos aquellas pequeñas imperfecciones. Porque el buen resultado no es el resultado plástico, sino es el resultado que no se nota. Es el resultado natural. Ese es un buen resultado. Y se puede. Se está perdiendo con todos estos temas, estos procedimientos, ¿verdad? Porque hoy es tan fácilmente uno puede apreciar cuando fue tocado por el bisturí. ¿Hay algunos procedimientos en donde no se denota aquello? Sí, totalmente. Yo te digo, mira, te digo más. Yo creo que el resultado estereotipado de un cirujano no es un buen resultado. O sea, yo no puedo hacerle la misma nariz a todas las pacientes. Claro. Cada paciente tiene su forma, tiene su biotipo particular y hay que trabajar sobre eso y hay que convencerle al paciente de eso. Entonces, ahí ustedes... Yo te digo, Robert, a veces vienen las pacientes y me dicen, yo quiero como esta foto. Y le digo, eso es imposible. La nariz de fulana de tal. Sí, o la nariz de tal actriz. Eso es imposible. Eso no se puede conseguir. Pero tiene que tener el mayor tacto. O sea, que ahí también tiene que tener un léxico diplomático, ¿no? Sí, tenemos que ser un poco psicólogos. Los médicos en general, yo creo que tenemos un poco, manejamos un poco la psicología también. Y en cuanto a los riesgos de estos productos, que de hecho recién dinavisa, sale al paso con un comunicado, y parecieras entonces en todo este tiempo no se hizo nada, se podía comprar libremente. La verdad es que hay poco control. Yo te diría que no hay el control suficiente, desde mi punto de vista, no hay el control suficiente, sobre todo de los lugares en donde se aplican y sobre todo de quienes aplican. Los materiales que están a la venta comercialmente, por supuesto que son de buena calidad y los que están certificados, etc., son muy buenos y son los que utilizamos nosotros en nuestros consultorios. Pero hay otros que ingresan de contrabando, pasan la frontera de contrabando, etc. Como cualquier otro producto, ¿no? Y claro, inclusive hasta podrían ser buenos, pero no cuidan la cadena de frío, no cuidan el modo de transporte. Entonces uno no puede estar seguro de la calidad de esos productos. Y si son procedimientos tan invasivos y te dicen, yo quiero unos pechos de 250 gramos cada lado, ¿cómo se evalúa la cantidad de un material extraño al cuerpo que se meta? Pero eso es diferente, Roberto, porque eso va dentro de lo que se llama un implante, mamá. Ah, claro. Es una silicona de uso médico, ¿verdad? Que generalmente su tipo de alergia es casi neutro. O sea, que ya viene muy bien. Y está envuelta nuevamente en una capa de silicona que produce muy poca reacción en el organismo. O sea, son mucho más amigables. Sí, aún así es un cuerpo extraño en el organismo. Y permanentemente se tiene que hacer un control después. Totalmente. O sea, desde el momento que una paciente recibe un implante, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de mamas, la responsabilidad es mutua del cirujano que coloca los implantes y es la paciente que los recibe. Y la paciente tiene que hacerse controles periódicos que generalmente son anuales y si en algún momento existe algún tipo de dudas o problemas, son semestrales. La liposcultura es tan invasiva como se dice. Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. Se corta, se chupa la grasa. La lipospiración, a través de pequeños orificios, se insertan cánulas de punta roma que tienen orificios laterales y se va aspirando la gordura, la grasa. Pero antes, ¿cómo hacen? Antes como que van moliendo la grasa, se disuelven. Existen diferentes tipos de aparatos. Por ejemplo, tenemos hoy día unos aparatos que tienen un vibrador y ya la vibración hace que el movimiento sea mucho más suave y menos peligroso. Aún así, el peligro en la liposucción, ya que estamos hablando de eso, sobre todo es fundamental en la cantidad que se extrae. No es un procedimiento para bajar de peso, es un procedimiento para modelar y solo para retirar de ciertas áreas. Así que yo con esta panza que tengo, te lo puedo decirle, doctor, quiero lucir bien para la primavera y me saca cuatro kilos de grasa. No, yo te envío al nutricionista. Un ratito, doctor, después vamos a despedir y quiero que haga una reflexión final. ¿Querés renovar o comprar tu primer 0KM? Llega a la Expo Rodados de Cooperativa Universitaria. Arrancó de hecho esta tarde. Te esperamos con actividades para toda la familia, show de música, stand-up, área de niños y opciones gastronómicas. Desde hoy 14 hasta el próximo domingo 17 de septiembre en el Complejo Itán Ramada. Seguinos en nuestras sedes sociales. Universitaria, 50 años siendo socios de tu vida. No te olvides 8 de marzo. Cooperativa 8 de marzo ofrece todos estos servicios para sus socios. Créditos, ventas de armas y uniformes policiales, centro médico cooperativo, con varios educativos, servicios de ambulancias, complejo social y deportivo, construcciones de viviendas con terreno incluido, cadena de supermercados Santa Rosa de Lima y muchos beneficios más para vos y tu familia. Cooperativa 8 de marzo limitada te brinda solvencia y bienestar. Bueno, bicho, invito a la audiencia a no perderse nuestro programa de los jueves de noche con los mejores invitados, calificados y hablar de temas realmente importantes. Sí. Con mucho toque de humor además. Bueno, ese te encarga vos. Todos los jueves a las 22 horas en vivo por CERN 9N. Nancho y bicho, los saludablemente locos. Saludablemente locos. Jueves a las 22 horas aquí en C9N. Muchos creen que estar seguros es... Cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Cuál consideras que fue un momento en el cual vos sentiste que estabas en un pozo sin salida? El momento más quizás difícil de mi vida fue justamente cuando le pierdo a mi esposo. No hay mejor cosa que la actitud que uno tiene ante un espacio, ante una situación y decir, puedo. Universitaria celebra 50 años y lo festeja con grandes premios. Participa del sorteo de dos camionetas Kia Cero Kilómetro. Dos paquetes de viaje al Caribe al destino que elijas con una tarjeta de crédito de 500 dólares. Y 50 tarjetas de crédito de 1.500.000 guaraníes. Generá cupones utilizando tus tarjetas de crédito, solicitando créditos y habilitando o renovando tus cajas de ahorro. Vigencia de la promoción de julio a diciembre del 2023. Entérate más en www.universitaria.com Universitaria, socios de tu vida. El 8 de marzo, bajo la gestión del comisario Carlos Núñez Agüero, busca el bienestar de sus asociados y familiares ofreciéndoles casas con cubotas a costo de un alquiler, créditos con tasas especiales, líneas de ahorro, servicios sociales, un centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales. Compras financiadas en los supermercados Santa Rosa de Lima. Y para los momentos de esparcimiento con la familia y amigos, contamos con dos complejos sociales y deportivos en las ciudades de Luque y San José de los Arroyos. Disfruta de todos estos beneficios siendo parte de esta gran familia cooperativa. Bueno doctor, al agradecer su tiempo, ¿qué queda como reflexión final? Es una charla corta, una infinidad de mensajes que van averiguando, de hecho lo vamos a seguir invitando en otros espacios. Yo quiero finalizar con lo que vos iniciaste. No satanicemos la cirugía plástica. Es una especialidad maravillosa que le devuelve al individuo las ganas de continuar viviendo, de ser feliz. Pero hay que hacerlo con cuidado, con gente especializada, con gente formada y en lugares adecuados. Ya. Los hombres cortitos y eso queda picando, ¿qué más se hace? ¿Qué se retoca? Blefaroplastia. ¿Qué es eso? Cirugía de los párpados. Ah, los párpados. Sacar el excedente de piel. Las patas de gallos. Pata de gallos, sí. El excedente de la piel en los párpados, las bolsitas de grasa. Ah, ya. La liposucción de los salvavidas. ¿Hay hombres que se ponen la nalga o no? Existe. Ah, existe. Bueno, dejamos para otro, pues ya están los compañeros. Muchísimas gracias. Un placer, Roberto. Los respetos de siempre. Será hasta otro momento. Buen resto de jornada y sigan en sintonía de este canal que nunca para. C9.